¿Qué haces, Luciano? Quería saber cómo estabas, como no me llamaste en todo el día. No, es que es tarde ahora. ¿Podemos hablar mañana? Sí, claro. Podemos hablar cuando vos quieras. Dale. Me dijeron que estabas con Manuel. Obviamente yo. Imagínate, no les creí. Digo, ¿estás con Manuel, Leo? ¿Hola? Sí, acá estoy. Ah, mirá. Como te quedaste callada. Sí, estoy con Manuel. Mirá vos qué bien, ¿eh? Fue por Julián. En realidad que... Ah, Juliancito está atrás de todo esto. Mirá qué loco. No me psicopates, por favor. No, no, disculpame. Yo no te estoy psicopateando. ¿Sabés qué pasa? Es que me intriga cómo podés estar con un tipo con el que te ibas a casar y la noche de su despedida de solteros estuvo con su ex. ¿Querés que te diga algo tu cabecita? Es un misterio para mí, Leo. No voy a seguir hablando ahora. Manuel no es un tipo más para mí. No, ¿sabés qué? No me describa lo que fue Manuel para vos porque la verdad me da asco escucharte enamorada de un tipo que es una máquina de fracasar. Basta porque corto. La vida no es fácil, mi querida. No es fácil. Y va a ser más difícil si no te valorás. Un poquito que sea, Leo. Un poquito, querida. Voy a cortar si seguís hablando así. ¿Cómo, cómo, cómo querés que te hable? ¿Cómo querés que te hable, Leo? No puedo creer que sigas atrás de este estúpido, que sigas enamorada de este pibe. A ver si me entendés. Manuel está y está la enamorada de Rocío. No se la puede sacar de la cabeza. Vos siempre vas a ser la segunda, Leo. La segunda. ¿Por qué no haces una cosa? Si estás en un piso alto, ¿por qué no te tirás? Así la vida deja de ser tan difícil para vos. Un besito. ¿Qué haces, amor? Ay, perdón. No, no te quería despertar, perdóname. No, vos perdóname. Me quedé dormido porque estuvo muy bien todo y... No, está todo bien, pero yo me voy a ir, ¿sabés? No. Amor, amor, ¿a dónde? Me voy, no sé, no sé a dónde, Manuel, pero me voy, de verdad. Pero si la pasamos bien, hicimos el amor, estuvo todo bien o no. Sí, la pasamos bárbaro, de verdad. ¿Y entonces? Fue muy lindo también para mí, pero me quiero ir. No puedo estar acá. No puedo. No, no, no entiendo. Hice algo mal. No. De verdad, ¿no te gustó algo? Te juro que no hiciste nada mal, pero... ¿Y entonces? No puedo estar más acá. Porque cada vez que me relajo, cada vez que cierro los ojos, te veo con Rocío. No, no. Y no lo puedo evitar. Bueno, no lo veas. Me tenés que ver a mí. No lo puedo evitar, Manuel. Yo soy el que estuvo recién con vos ahí, el que te hizo el amor, el que te ama, el que quiere estar siempre... Por favor, no me lavas más. Yo te estoy pidiendo, por favor, que empieces a darte cuenta de lo que siento por vos. No significa nada para mí ella. No sé qué hace ella para que te das confianza, para que te des cuenta que te amo. Te amo, dale. Manuel, por favor, te lo pido. Dale, mi amor. Por favor, confía en mí. No, es que no es una cuestión de confianza. Es que no me lo puedo sacar de la cabeza, ¿entendés? Yo los vi. Bueno, bueno. Hagamos de cuenta que yo no me puedo sacar de la cabeza el beso que te diste con Luciano. Yo no estoy cada dos minutos diciéndote que te vi besándote con él. Me habías prometido ser mi mujer para toda la vida. Está bien, está bien. Perdóname, disculpame por no ser tan elevada como vos, por no poder comprender tan bien las cosas. Ay, Manuel, bueno, yo no me lo puedo sacar de la cabeza. No escuchás lo que te digo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, dale. No, de verdad no. ¿Qué pasa, dale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pasa algo más. Me llamó Luciano. Y me dijo cómo eran las cosas. Me hizo ver la realidad. Te llamó Luciano. A ver, entiendo. O sea, que te llama, te manipula, te dice... No, no me manipula. ...dos estupideces y vos ya le creés lo que te dice y ya no me podés ver como realmente me tendrías que ver. Manuel, no me manipula. No digas eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer con él ahora? No entiendo. Yo no estoy con él. A ver, yo no estoy con él. No pasa nada con Luciano. Yo vivo con él. Y no tengo ganas tampoco de vivir con él. Vivo con él porque no tengo otra opción. No tengo dónde vivir. ¿No tenés otra opción? ¿Te parece que no tenés otra opción? ¿Te parece que yo no te doy otra opción? ¿Qué carajo tengo que hacer para que te des cuenta que te amo? ¿Qué carajo tengo que hacer? Te llamas por teléfono en dos minutos y ya te cambia la cabeza. ¿Querés ir con Luciano? Anda con Luciano. Agarrala a la hija y andate con Luciano. ¿No tenés otra opción? Dale, agarra tus cosas y andate. Tenés razón. No te voy a pedir por favor que te quedes. Andate. Andate. Andate.